¿Qué es la revista Gótica? Con nosotros no fue tanta esa bronca con la gente mayor. Nosotros tenemos el acercamiento con los voceadores, con el nombre de voceadores. Siempre ha sido una comunicación constante con ellos, un diálogo muy rico, muy chido. Entonces les llevamos la revista con la idea de, oye, ves pasar frente de tu puesto a un chorro de chavos de cierta característica. Traemos esta revista que es para ellos, es justo para ambos lados. Exhibes, vendes mi revista y tú tienes un producto más que vender en tu puesto. Satisfacemos las necesidades de un público al que nadie pelaba. La gente mayor, una de nuestras satisfacciones es que cuando la lee, se olvida de esos tabúes. Y se entera de lo que es la realidad, de lo que es el verdadero gótico. La verdadera esencia de esta tendencia musical, cultural, de vida, etc. El dark, el gótico, es que los movimientos más estructurados y con más años en México. Que nadie le hiciera caso y que ya estaba en las calles desde hace mucho, era como injusto para el movimiento. Desde hace años existían publicaciones, pero eran fanzines. Habían proyectos muy buenos, proyectos reverendamente malos, que lo único que hacían era faltarle al respeto al público. Lo que nosotros decidimos fue armar ya una revista hecha y derecha. Un espacio digno, profesional, para todas estas expresiones. Porque Gótica, lo que siempre se ha dedicado desde el principio, ha sido el promover y difundir las expresiones mexicanas. El movimiento gótico es uno de los más nutridos. No solo es la música, también es literatura, muchas veces es pintura. Esos temas también lo abarca esta revista. Todas las portadas de Gótica regular, porque tenemos Gótica especial con disco, son de artistas músicas, son de músicos, son de grupos, bandas, solistas. Bandas que van empezando, bandas de antaño, pero al abrir la revista está seccionada en diferentes partes. Manejamos cuestiones ideológicas, cuestiones filosóficas, metafísicas de repente, un poco de bestiario por aquí, un poco de problemas culturales por acá. Pero obviamente tenemos una sección muy importante de música. Las entrevistas, lo has visto en las portadas, entrevistas exclusivas, bandas que en la vida te habías imaginado tener una entrevista aquí en la mano. Tenemos corresponsales en Europa, en Chile, en Argentina. Tenemos corresponsales en diferentes partes del mundo. Somos periodistas los que hacemos Gótica. Como periodistas, obviamente, buscamos la nota, buscamos la exclusiva, buscamos al artista. Y al artista, obviamente, se da su taco, ¿no? De repente. Si tú ya llegas con ciertas credenciales, con cierta experiencia, tal vez no como revista, sino como empresa, dice, ah, va, chido. Hemos tenido el caso de que muchas bandas italianas, estadounidenses nos buscan. Porque han sido otros artistas los que les comentan, oye, mira, hay una revista en México. Somos la primera y única revista chiderecha aquí en México. Y como tal, llama la atención de los artistas, de los promotores, de los productores y las disqueros. Esta revista nada más se encuentra en México. Distribución totalmente nacional. También estamos distribuyendo al sur de Estados Unidos, Centro y Sudamérica. No tenemos una distribución oficial en Europa, pero sí nos conocen, sí nos conocen otras editoriales, otros públicos, los mismos artistas. Incluso en el número 13 de Bótica Especial, sin precedentes, hicimos una cobertura total del WebBotektreffen, el festival más importante ahí en Alemania. De Bótico, haz de cuenta que es el Festival Cervantino, pero en negro, ¿no? En este número hay una parte que habla de la lucha libre, ¿no? Es una sección en la que hablamos de diferentes cosas. Podemos hablar de la guerra mundial, podemos hablar de XTN. Pero manejamos aquí lo de la lucha libre porque somos mexicanos, somos de sangre caliente. La decisión por la cual hicimos la revista color. La lucha libre está en nuestras venas. Si llegue alguien vuelto en terciopelo, con plumas o con escarolas y te diga, no, pues eso es para nacos. Como que no. Y somos francos, te sabes. De jodido, cinco nombres de luchadores. Y de jodido te has reventado cinco películas del santo de Blue Demon de mil máscaras. Bienvenation. En su presentación aquí en México se les ocurrió ponerse máscaras de luchadores. El público se quedó así caliente. ¿Qué onda, no? Pero felices de la vida. En una entrevista que le hicimos a Tim Burton, fue en Guanajuato, en medio de las momias, todo eso, le hicimos la entrevista. Y Tim Burton, con su máscara de Black Shadow, le pasaron una máscara. ¡Ah, mira qué chido! Así estuvo todo el día. Lo mexicano es riquísimo. Le damos mucha difusión y apoyo a las bandas mexicanas. No nos importa si vayan empezando. No nos importa si se pintan el cabello. No nos importa si tocan así o asado. Lo importante es que sean mexicanos. Les damos el apoyo que se merecen. Ya quedó muy lejos el tiempo en que tenían que estar ahí pepenando por un rinconcito para tocar. Si nosotros podemos ayudar a que tengan mejores foros, vamos a ayudarles. Si podemos ayudarles a que de repente graben su disco y a que de repente se vayan de gira, ahí vamos a estar. Lo hemos logrado con varias bandas que se han acercado, que hemos ido sobre ellas. Lo malo es que en un principio no creían porque ya se los han trasteado antes. Vaya, lo he hecho en México en el sentido gótico. Ha pegado mucho en Europa. Fue nuestra segunda portada. Gorgonas. Tres chavos, Dead Rock. Ahorita los chavos son adoradísimos en Europa. Execro Recordia y se acaban de ir a Europa. Están batiendo récords. Ahorita suena el fenómeno. ¿Esta revista se consigue en cualquier puesto de periódicos? Se consigue en cualquier puesto de periódicos. Esa fue su primera característica. No la tienes que pepenar en un tianguis o en la fila de un concierto. Locales cerrados están en Sanborns, Vips. Obviamente la encuentras en el Tianguis Cultural del Chopo y algunas tiendas de ropa. ¿Se pueden conseguir los números pasados? Aquí en las oficinas tenemos un área de saldos. Todas las ediciones pasadas se tienen a la venta, salvo los números que sean agotados. También tenemos suscripciones ahí en el MySpace. En los datos de la revista tenemos un número telefónico para lo que son suscripciones, para que los chavos ya la pidan. Bastante chida la revista. Bien interesante. Qué chido que se dediquen a esto y que le den fuerza a este movimiento. Muchas gracias. Gracias a ti, brother. Estamos en YoMente, la revista Gótica. Cómpranla, métanse al MySpace. Nos estamos viendo después.